Hola que tal, los saluda Tuxa Riva y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre la nueva, tal vez, ojo, tal vez Sobre la nueva Playstation, la que se viene, es un rumor más que nada Parece que Sony está creando el servicio de multicanales Si, prácticamente va a competir este servicio con el cable Y también va a competir con servicios como Netflix, Hulu, HBO Go y demás, ¿no? Bueno, esto prácticamente está casi por confirmarse Debido a que por ahí gente que trabaja para Sony mandó esta noticia, ¿no? Y bueno, vamos a ver si este es cierto o no Pero parece que la nueva Playstation va a tener, ojo, he dicho, parece Va a tener multicanales de servicio, así como de cable De cable y, bueno, servicios como los de Netflix Ver películas, series y demás Pero obviamente ya bajo el nombre de, no sé, ¿cómo sería? Playstation TV, así como Nintendo TV, bueno, sería Playstation TV No tenemos aún la mínima idea Pero, según dice también el rumor, la gente ya se le está invirtiendo mucho dinero En lo que sería esta multichannel TV service, ¿ok? Así que, vamos a ver qué va Y apenas sepa algo, se las reconoce Recuerden que estamos cada vez más cerca a la E3 2013 Y escucharemos muchas cosas sobre la nueva Xbox y la Playstation Así que, atentos, por favor, suscríbete Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, chau ¡Gracias! ¡Gracias!